Hablando de historias de vida, vamos a compartir un extracto de lo que pasó este sábado en el pelotazo con una leyenda del deporte paranaense y entrerriano. Hablamos del gran Roberto Brepe, que hace muchos años se radicó en Córdoba y que es, no sé si es el único paranaense, pero sí uno de los tres entrerrianos que ha disputado tres Juegos Olímpicos. Tokio 64, México 68 y Múnich 72. Tiene 80 años, sigue pedaleando y a los 70 terminó la escuela para cumplir con algo pendiente en su vida. La historia de Roberto Brepe. Cuando empezó me emocioné mucho, mucho. Yo soy medio frágil, por ahí lloro de nada. Pero bueno, me encantó. Imaginate que pasaron cuántos. Fui a los 23 años tenía cuando estuve allá. Imaginate que tengo 80, así que pasaron mucha agua abajo del puente, ¿no? Roberto, y de los tres, ¿cuál fue especial para vos o los tres tuvieron cosas especiales? No, no, siempre hay algo distinto, pero imagínate el primero. Yo no tenía conocimiento de nada. ¿Vos entraste noveno? Yo no recuerdo bien. Sí, noveno, noveno. ¿Noveno? ¿En el mundo? ¡Qué grosso! En el mundo de los Juegos Olímpicos. Más o menos, ¿eh? ¿No sabías nada de los rivales, Roberto? ¿Cómo? ¿No sabías nada en la previa de los rivales, por ejemplo? No, no conocía a nadie. Y bueno, cosas de la vida, cosas que te pasan. Y son cosas lindas que te han ocurrido. ¡Qué bárbaro! ¿Y esa era la primera vez que salías tan lejos o habías viajado antes como para tener una experiencia similar? Eso era lo más lejos que viajé, hermano. Tenemos, en ese viaje, voy más de la vida. En aquella época fuimos en un avión de, digamos, era un avión de carga. Nada más que lo hicieron para... Roberto, ¿qué ciclistas recordás de tu época aquí de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Paraná? No sé, los Matiú, los Barisco, los Huck. No, el Huck, sí. Ahí es un guanto, Guzmán. Y después de Sigura. Sigura fue muy bueno. Después de Colón estaba el Mono de Aleve, la vieja Bonín. No, no, unos corredores barros. ¡Qué linda historia! ¡Qué grande, Roberto! Y que tuvieron que salir a laburar ustedes y por eso no pudiste terminar la escuela. ¿Y la terminaste de grande? Sí. ¿Te emocionás, viejo? ¡Cómo normal! A los 70. 2011 terminé el secundario. A los 70 años. Hace 10 años atrás. ¡Qué ejemplo, Roberto! Me imagino la emoción de tus nietos. ¡Sí! Y bueno, ¿qué más? Es la vida, hermano. Es la vida. Es la vida, hermano. Es la vida. Y después de dos días de viaje llegaron. Increíble. Lo loco, eso que salió, noveno. Noveno del mundo. Eso, lo que tienen que lograr a veces los deportistas para poder llegar, encima competir a nivel elite. Claro, no. Y él comentaba que en esa época era todo materno. Contraviante y marea. Ahora hay muchos profesionales que juegan por Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, una de las historias que regala el deporte entrerriano. Noveno del mundo.